¡Solo Hulk puede resistir este poder! ¡Hulk, aplasta! Yo soy Iron Man Puedo hacer esto todo el día Marvel Avengers, Hulk y Thanos, Puño Poderoso, Iron Man y Capitán América de Hasbro Él es Spider-Man, volando en su asombroso Spider-Jet Se te acabaron las vacaciones, Mothman Te tengo atrapado ¿Eso crees? Subiendo Hey Mothman ¡Sorpresa! Marvel Spider-Man, Spider-Jet y nuevas figuras de 15 y 29 centímetros Colecciónalas todas, de Hasbro Con las nuevas figuras Titan Power Effects de Marvel Avengers Endgame Si tienes el lanzador, tienes el poder Iron Man armado y cargado En esta realidad, yo gano Nuevas figuras Titan y Titan Power Effects de Marvel Avengers Endgame Colecciona tus héroes Titan favoritos de Hasbro Polo ¿Qué pasa si te lo pones en un año? ¡Gracias! Bueno, ya está ahí ¡Gracias! ¡Gracias! En el campo ¡Gracias! ¡Gracias!